Una pirámide es un poliedro que tiene una base poligonal y caras laterales triangulares. La base es un polígono cualquiera, y las caras laterales son triángulos que tienen un vértice común, llamado vértice de la pirámide. La altura de una pirámide es la perpendicular que une su vértice con el plano de la base. En notación geométrica, para representar una pirámide, se emplean letras mayúsculas. La primera letra denota el vértice superior de la pirámide, seguida de un guión y luego las letras que representan los vértices del polígono base. Pirámide regular Una pirámide regular, es aquella cuya base es una figura poligonal regular, y su altura parte desde el centro de dicha base. Dentro de una pirámide regular, podemos identificar dos longitudes significativas. 1. El apotema de la pirámide, que representa la distancia desde el vértice de la pirámide hasta el centro de uno de los lados de su base. Este concepto es exclusivo de las pirámides regulares, dado que en este caso las caras laterales son triángulos isósceles, y el apotema de la pirámide coincide con la altura de las caras laterales. El apotema de la pirámide desempeña un papel crucial en el cálculo del área lateral de la pirámide. 2. El apotema de la base de la pirámide, que se refiere a la distancia entre el centro de la base, y el centro de uno de los lados de dicha base. Este parámetro es fundamental al calcular el área de la base de la pirámide. Ambos apotemas son conceptos esenciales en la geometría de pirámides regulares, y son fundamentales para entender y resolver problemas relacionados con estas sólidas estructuras. Clasificación de las pirámides La clasificación de las pirámides se basa en el número de lados de su base. En este sentido, las categorías incluyen Pirámide triangular, aquella cuya base es un triángulo, lo que significa que tiene tres lados. Pirámide cuadrangular, la base de esta pirámide es un cuadrilátero con cuatro lados, típicamente un cuadrado. Pirámide pentagonal, con una base de cinco lados, que generalmente es un pentágono. Pirámide hexagonal, esta pirámide tiene una base de seis lados, comúnmente un hexágono. Esta clasificación nos permite diferenciar entre varios tipos de pirámides según la forma de su base, lo que es útil para el estudio de sus propiedades y aplicaciones geométricas específicas. Desarrollo de la pirámide El desarrollo de una pirámide es una representación plana de la pirámide, en la que se muestran todas sus caras. Área y volumen de una pirámide regular El cálculo del área y el volumen de una pirámide se lleva a cabo de la siguiente manera. Área de la superficie lateral Para obtener el área de la superficie lateral de una pirámide, multiplicamos el semiperímetro de la base por la longitud del apotema de la pirámide. Área de la superficie total El área total de una pirámide se calcula sumando el área de la superficie lateral y el área de la base de la pirámide. Volumen El volumen de una pirámide se puede determinar utilizando la siguiente fórmula. Un tercio del producto entre el área de la base y la altura de la pirámide. Ahora que hemos adquirido el conocimiento necesario sobre las pirámides, procederemos a resolver algunos problemas prácticos. Problema 1 Calcule el volumen de la pirámide regular mostrada. Resolución Dado que la figura representa una pirámide regular, todas sus caras laterales son triángulos isósceles. Si trazamos el apotema en la cara lateral sombreada en rosa, con un ángulo en el vértice superior de 74 grados, desde el vértice o hasta el punto C, esta línea actúa como la altura del triángulo isósceles, y divide el ángulo de 74 grados en dos ángulos de 37 grados esto convierte el triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos notables de 37 grados cada uno. Dado que conocemos la longitud de la hipotenusa, que es 5 unidades, podemos determinar que el apotema tiene una longitud de 4 unidades, y la longitud de la arista de la base es un total de 6 unidades. Ahora que tenemos el valor del apotema, trabajaremos para encontrar otro valor esencial para el cálculo final del volumen de la pirámide, la altura. Para ello, trazamos una línea desde el vértice de la pirámide o hasta el punto A, que es el centro de la base. Dado que la pirámide es regular, esta línea siempre será perpendicular a la base. Luego, desde el punto A, trazamos una línea hasta el punto C, creando así el triángulo rectángulo O, A, C. Gracias al teorema de Pitágoras, podemos calcular la altura de la pirámide. Esto se resuelve como la raíz cuadrada de la diferencia entre 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, lo que nos da un valor de la raíz cuadrada de 7. Ahora que conocemos la altura, podemos utilizarla en la fórmula del volumen de la pirámide. Por lo tanto, el volumen de la pirámide se calcula como, 6 al cuadrado por la raíz cuadrada de 7, dividido por 3, lo que nos da un volumen de 12 raíz cuadrada de 7 unidades cúbicas. Problema 2 En una pirámide regular de base cuadrangular, el apotema mide 3 raíz de 3 unidades y una arista lateral mide 6 unidades. Calcule el volumen. Resolución Para abordar este problema, comencemos por representar gráficamente la pirámide, lo que nos ayudará a visualizar mejor el desarrollo de la solución. Dado que nos proporcionan los valores del apotema de la pirámide, 3 raíz cuadrada de 3 unidades, y una de las aristas laterales, 6 unidades, podemos aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, VMC, para determinar el valor de la arista básica. Así, calculamos que MC, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre 6 al cuadrado y, 3 raíz cuadrada de 3, al cuadrado. Esto nos da como resultado que MC, es igual a 3 unidades. Por lo tanto, la longitud de la arista básica es de 6 unidades. A continuación, trazamos la altura de la pirámide, siempre perpendicular a la base desde el vértice de la pirámide. Además, dado que la pirámide es regular, la longitud del apotema de la base es la mitad de la longitud de la arista básica, es decir, 3 unidades. Utilizando estos valores, construimos el triángulo rectángulo, VOM. Gracias al teorema de Pitágoras, podemos determinar el valor de la altura V, que resulta ser igual a 3 raíz cuadrada de 2. Ahora que conocemos la altura, podemos utilizarla en la fórmula del volumen de la pirámide. Por lo tanto, el volumen de la pirámide se calcula como un tercio multiplicado por el área de la base, 6 al cuadrado, multiplicado por la altura, 3 raíz cuadrada de 2, lo que nos da un volumen de 36 raíz cuadrada de 2 unidades cúbicas. Problema 3. Calcule el área de la superficie lateral de la pirámide regular mostrada si o es centro. Resolución. Para calcular el área de la superficie lateral de la pirámide, comenzamos trazando el apotema de la pirámide, que conecta los extremos de la altura, y el extremo del apotema de la base. Al hacerlo, formamos un triángulo rectángulo, al que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor del apotema de la pirámide. El cuadrado del apotema de la pirámide es igual a la suma de los cuadrados de la altura y el apotema de la base. Realizando los cálculos, obtenemos que el apotema de la pirámide tiene una longitud de 14 unidades. A continuación, es crucial determinar la longitud de la arista básica, ya que esto nos permitirá calcular el perímetro de la base. Imaginemos un triángulo rectángulo en la base de la pirámide, donde uno de los catetos es el apotema de la base, que mide 5-3 unidades. Dado que la presencia de la raíz cuadrada de 3 nos indica que estamos ante un triángulo notable de 30 y 60 grados, podemos deducir que la longitud del cateto en la arista de la base es de 5 unidades. Por lo tanto, la longitud de la arista en la base es igual a 10 unidades. Ahora, con los valores del apotema de la pirámide y la longitud de la arista básica, podemos determinar el área de la superficie lateral. Este área se obtiene multiplicando el semiperímetro de la base por la longitud del apotema de la pirámide. Dado que el semiperímetro es igual a, 10 por 6, entre 2, es decir, 30, y el apotema es 14 unidades, calculamos que el área de la superficie lateral es igual a 420 unidades cuadradas. Eso es todo por este vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre las pirámides. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarme un mensaje. Gracias por ver.